¿Es cierto? Hay rumores de que YouTube va a dejar que los creadores de contenido insulten otra vez y si eso sucede voy a tener mi glow up otra vez si eso sucede yo voy a tener mi glow up vamos a llegar al millón ahora si se acabó el family friendly se acabó el el eso y ahora se regresa la puta mis fortune que vergas y como quiero que me humille voy a caer aquí mira nada más en calocha acá esta es mía Johnny te dije que esta es mía te quieres por favor mira donde salió nada y ese voy ya tiene escopeta osea ya lo escuché Johnny Johnny deja eso sabes que eso es de de paps de paps ok banda estamos teniendo muchos problemas no tenemos vida no tenemos vida y estoy seguro que aquí hay otros 7 millones y por lo menos de esos 7 millones uno debe ser una real reata así es señores así es así es me caga la re concha de mi madre intentar poner paredes y que no salgan vamos a caer acá estoy viendo armas allá arriba estoy viendo no mentira no son armas es un arco y una granada a ver si este crack de aquí arriba no me mata quítate ya había algo este es botcito eh este es de los que es de los que me gusta matar eh de los que no dan los que no dan miedito estoy escuchando a gente jingua su madre señor señorcito adiós vamos a ver cuántas pollas puedo chupar antes de que me chupen la mía vamos a ver aquí en la pesta más la riata la verga cabrón adiós se mató un cabrón ahí tirándose granadas esa escopeta que tenía ese animal de ahí adentro destruye si yo precisamente ganas de que me destruyan no tengo vamos a necesitarlo vamos a necesitarlo chinga tu madre me queda dos de vida cabrón chinga tu madre me queda dos de vida cabrón adiós hasta la próxima Joaquín puta trae la misma escopeta cabrón verga es que ese escopeta está muy marrana jaja no ok vamos a quedar en un lugar más tranquilo vamos a quedar acá espero no me violen siete perros mira que hay un arma sea quien sea que vaya cayendo bueno señorito creo que usted era un bot no hay pedo se le perdona todo larita larita crof a ver este sapo de acá se tiene que morir carnal porque me da el saco apestoso con eso me hago el arco apestoso y empiezo a pesar todo y es de la que parte madre señores pero prefiero esta para mejorarla por una que parta todavía más madre mande que paso que que tiene voy ok señores acabo de regresar y ya están lloviendo vergazos vamos a craftearnos esto y vamos a craftearnos esto porque ya estoy ready ready nada más nos hace falta materiales o sea yo creo que con esto ya ganamos o sea si si a no ser que venga un pinche trejardero trejardoso creo que esto está pero ganadísimo a no ser que me traiga what the fuck que fue eso donde está el wey mira otra vez esa escopeta de mierda esa escopeta es que es que es muy bella es que es honestamente es muy bella esa escopeta a mi me gusta mucho esa escopeta ya te doy lo voy a caer a hostias largate largate es mio no no mami te va a fallar un wey con esta escopeta a la verga este juego ok la decimoquinta es la vencida vamos a caer aca para que nos hagan mierda no más caer fuera 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 uno jesús bendito hazte para allá bueno maravilloso ok tengo una pistola y este cabrón tiene una escopeta pero yo soy dios y el a mi me debe respetar por favor quiero que me respete usted tatito de respeto no no les pare te la creiste wey no querías pegarte ay esa escopeta a no 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 no